Pedro, decíamos que el opositor más importante que tiene en Venezuela el chavismo es Capriles. ¿Cuál es la situación de él hoy, si hay elecciones? Muy difícil, realmente muy difícil. Nosotros hemos seguido el tema desde los diferentes noticieros, desde el momento que supimos que Chávez viajaba a Cuba y se presentaba esta situación de este final. Entonces uno, si bien no lo sabía, pero estaba claro que había una situación muy irregular. En ese momento se evaluaba analizando la constitución, qué puede pasar, si hay una falta temporaria, si hay una falta absoluta. Y yo te diría que había un acuerdo en el análisis, el gobierno de Chávez, como los opositores a Chávez, o los que analizábamos la situación desde afuera, que un escenario electoral, después de las dos victorias contundentes, las presidenciales y las municipales, implicaban una nueva victoria del chavismo, con Chávez recluido en Cuba o fallecido. ¿Por qué? Porque iba a haber un arrastre emocional muy fuerte, eso estaba claro, y además venía de dos victorias contundentes. Chávez había designado a alguien, Maduro, y la oposición, que tiene conflictos internos, se planteaba, bueno, ¿cómo seguimos de aquí en adelante? ¿Quién se presenta? Porque yo creo que uno de los serios problemas que tiene la oposición, más allá de que va a tratar de buscar la división en la cinterna del chavismo y tratar de decir, este es más pro-cubano, el otro es menos pro-cubano, este es más pro-militarista, este es más autoritario, esto es lo otro, va a tratar de construir una figura que pueda dividir y quitarle poder a Maduro, el problema que se encuentran es quién quiere dar la cara para una nueva derrota, porque todos los escenarios permiten vislumbrarse, a 30 días se convocan elecciones y se organizan rápido, en una derrota casi segura de la oposición, que además hay que ver quién se presenta, si se presenta Capriles, Capriles perdió en noviembre, en diciembre gana las elecciones en el estado de Miranda y se convierte en gobernador, ¿se va a bajar del estado de Miranda ya? Para perder. Para perder, ¿y después qué hace? Que no puede volver a Miranda, tiene que renunciar, que pide licencia, o sea, es un escenario complicado y además hay internas en la oposición porque algunos consideran que Capriles no fue lo suficientemente duro en su batalla lingüística o en su batalla política en contra de Chávez durante las elecciones, recordemos que Capriles incluso decía que algunas de las misiones había que dejarlas, refiriéndose a temas de salud, por ejemplo, que él podía seguir el camino de Lula, algunos sectores de la oposición lo que planteaban era que había que tener un discurso mucho más beligerante respecto de Chávez, que Capriles no tuvo. Entonces yo creo que hay un gran misterio, creo que a pesar de que la oposición se preparaba para este escenario, creo que no está preparada para este escenario, una cosa es prepararse en teoría para un escenario y otra cosa es asumir que uno tiene que actuar en el escenario, no es lo mismo. Y hay que explicar además que la constitución venezolana justamente lo que indica es esto, que hay que llamar a elecciones, por eso no queda el vicepresidente y además quien asume no es tampoco el vicepresidente ahora del poder, sino el presidente de la asamblea legislativa. A ver, la vez pasada estuvimos sorprendidos porque desde el gobierno de Venezuela no apelaron ni a la falta temporaria ni a la falta absoluta, buscaron algo, un camino diferente para decir Chávez no juró, pero Chávez va a jurar en un futuro cercano, por lo tanto no hay falta temporaria, no hay que llevar a los médicos a que constaten cómo están y tampoco hay falta absoluta, encontraron un camino, todas las constituciones son interpretables. En este caso el artículo 233 dice claramente que la presidencia será ejercida en el caso de que el presidente fallezca efectivamente por el presidente de la asamblea nacional. Si el presidente asume con normalidad el 10 de enero, pero se produce su falta absoluta durante los primeros cuatro años, hay que convocar a elecciones, en este caso es el ministro, el Nicolás Maduro, el vicepresidente, el que tiene que asumir. Entonces acá está, ¿asume el presidente de la asamblea nacional o asume Nicolás Maduro? La oposición insistió mucho que tenía que asumir justamente el presidente de la asamblea nacional para ahondar en las diferencias entre ellos. Hay que ver qué es lo que determinan. Yo diría no apresurarnos, hay que esperar, si bien es verdad que el canciller Elías Jagua salió públicamente a decir el candidato es Maduro, hay que esperar a ver qué es lo que determinan en la lectura que hagan de la Constitución. Pero la Constitución entonces no indica, por lo menos a priori, que si Maduro asumiera no pudiera después presentarse como candidato, que también en un momento se especuló con eso, eso no es así. No está de lo que yo recuerdo, tengo acá parte del artículo 233 de la Constitución. En principio no habría límites para ninguno para que Maduro. No, no habría ningún problema. De hecho, bueno, Chávez justamente no habría ningún problema. Perfecto. Ahora continuamos, Pedro. Estamos en comunicación telefónica con Hernán Brienza, periodista, historiador. Buenas noches, Hernán, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Un abrazo para Pedro. Bueno, ante todo, ¿cuál es tu primera impresión? Me imagino que ya hace unas horas que estás al tanto, por supuesto, como todos de esto, y ya tendrás alguna reflexión. Sí, yo creo que de alguna manera es una crónica de una muerte anunciada. Yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba en diciembre del año pasado, cuando justo en la semana que lo operaban a Hugo Chávez, y las caras de los funcionarios cuando hablábamos del estado de salud de Hugo Chávez eran caras muy adustas, caras que sugerían la posibilidad de que Chávez no volviera a la presidencia. Obviamente esa información que no tenía sentido decirlo porque eran pareceres, porque eran sensaciones, pero cuando uno tuvo hoy la confirmación que después de mucho tiempo Chávez había fallecido, lo que se confirma es ese estado de tristeza generalizada por la despedida de un hombre que fue el primero que inició allá por el año 98 la serie de gobiernos de centro izquierda, nacionales y populares, como uno quiera llamarlo, en esta nueva vuelta latinoamericana. Y él con su victoria en el 98 de alguna manera inició un camino que después se iba a replicar en Argentina en el 2003, en Uruguay, en Brasil con Lula, en Ecuador con Rafael Correa. Entonces es un iniciador de una época diferente de América Latina en la cual empezó a decirle que no al neoliberalismo y al consenso de Washington que estaba planteado a mediados de los 80 por la Casa Blanca y por Washington. Hernán, vos escribiste un libro sobre Dorrego, El Loco Dorrego se llama, y en su momento Chávez se refirió a él. No sé si a partir de esto o por otra ocasión tuviste oportunidad de conocerlo, de charlar con él un poco íntimamente. Sí, yo creo que en mi caso personal Chávez me cambió la vida en términos profesionales en términos periodísticos porque dio una visibilidad que no tenía en función de la propaganda, de la publicidad que hizo del Loco Dorrego, que a decir verdad fue primero tuiteado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se lo recomienda a Hugo Chávez vía Twitter y a partir de allí Chávez hizo de Dorrego que tenía, Dorrego tiene una característica que es un político bolivariano que estaba en contacto con Bolívar, que se carteaba con él y que era su hombre político en Buenos Aires. A partir de allí Hugo Chávez recomendó mi libro, la verdad, por todos lados, se lo recomendó a Fidel, lo leyó frente a un plenario de partido socialista unificado venezolano. Y cuando vino aquí a La Plata a recibir el premio Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo en un largo discurso que dio esa tarde, no me acuerdo bien en qué fecha era, me llamó a los gritos y me hizo subir al escenario y ahí tuve la oportunidad de conversar con él unos minutos en público y después verlo en acción y verlo en el discurso. Y bueno, eso la verdad que yo no puedo más que manifestar mi gratitud ante ese gesto absolutamente generoso, inesperado y gratuito de alguna manera de Chávez. Por eso creo que en mi caso personal se mezclan las cuestiones políticas con las cuestiones personales también. Y a mí lo que más me impresionó de Hugo Chávez en ese discurso es que cuando terminó de hablar después de dos horas y media, después de cantar el himno nacional argentino, él lo cantó completo, lo sabía de memoria. Se dio vuelta y se abrazó a una fina y se largó a llorar, ¿no? Y es impresionante porque es la humanidad de un líder político que tiene la sensibilidad como para emocionarse con el contacto con los pueblos, ¿no? En ese caso era la militancia argentina, ¿no? Eso fue muy emotivo. Hernán, la última pregunta que te hago. Vos como conocedor realmente de esta materia, ¿qué podrías decir que es el punto fundamental que diferencia a Chávez de otros líderes históricos latinoamericanos? Lo que lo distingue quizás, ¿no? Más que lo diferencia. Yo quisiera, más que ver lo que lo distingue, yo quisiera ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que Chávez continúa de alguna manera esa larga tradición de líderes populares latinoamericanistas, ¿no? Y que en algún punto cuando él retoma el pensamiento de Bolívar, también lo hace en función del americanismo de San Martín, de Belgrano, de Artigas, y ya en el siglo XX de aquellos que soñaron una Latinoamérica unida, ¿no? Como uno podría nombrar a Manuel Ugarte, el socialista argentino, o a Raúl Ayala Torre, el primer Raúl Ayala Torre, o Lázaro Cárdenas, el latinoamericanismo de Perón y de Eva, la visión continentalista de Fidel Castro, de Ernesto Guevara, me parece que Salvador Allende, ¿no? Las experiencias de Velasco Alvarado, aunque son experiencias diferentes, posiblemente no se puedan unificar de esta manera, pero yo creo que Chávez es el gran continuador de esa tradición latinoamericanista y creo que con él, con el abrazo político y simbólico que se dieron con Néstor Kirchner allí en el Noal Alca, en Mar del Plata, pusieron un pilar fundamental para la posible construcción de la unidad latinoamericana en este siglo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y creo que esa es la gran herencia de Chávez hacia el continente. Después, las diferencias, creo que hay dos grandes modelos, que uno es el modelo del socialismo del siglo XXI, que llevan adelante Correa y Chávez, y después hay, si se quiere, una centro izquierda más atlántica, que uno podría reconocer en Brasil y Argentina, y, bueno, Bolivia creo que es un sistema político en sí mismo, ¿no? Que es un América adentro de América, ¿no? La experiencia de Evo Morales y esa experiencia plurinacional habla de muchas Américas en una América sola, ¿no? Yo creo que Chávez fundamentalmente es eso, ¿no? Y además, la mala suerte, si se quiere, de que hayan desaparecido Néstor Kirchner y Hugo Chávez también, y esto con todo el cuidado y la delicadeza que se merece el asunto, creo que es también un contrapeso contra cierta hegemonía natural de Brasilia también, ¿no? Y creo que el continente perdió en esos dos líderes un contrapeso necesario y fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán, por esta comunicación, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.